Hola, hoy quiero hablarles sobre el video del youtuber Luisito Comunica de cómo se hace la odontología en Pakistán. Mi nombre es Mónica Monsalve, soy odontóloga y ortodoncista. Bienvenidos a mi canal. Quiero contarles que esto que vamos a ver en el video de Luisito Comunica no solamente ocurre en Pakistán, también en algunos otros países. Hace unos años vi algo similar de lo que ocurre en la India. Al final les voy a mostrar algunas imágenes sobre una rehabilitación que se realiza en la calle. En cuanto al video específicamente, pues lo que vemos es una persona que perdió un molar inferior y asiste con el dentista callejero para que reemplace esta pieza. Este dentista callejero va a tomar un diente acrílico, los mismos que nosotros utilizamos para las prótesis totales, que es un diente que permite ser desgastado, y con una lima empieza a cambiar el tamaño de este diente para que se ajuste al espacio del diente que perdió el paciente. Pero acá vemos cosas preocupantes. No hay ninguna norma de bioseguridad. De hecho, pues sabemos que es en la calle, no hay instrumental que haya sido pasado por procesos de esterilización. Este dentista no utiliza guantes, no utiliza tapabocas, y este video, pues es un video reciente. O sea, que estamos en medio de todo el problema del coronavirus, y pues no hay ningún tipo de bioseguridad. Son muchas de las enfermedades que se pueden contagiar, problemas de virus, de bacterias, y bueno, en fin, hay una serie de cosas que pueden salir muy mal. Aquí vemos que es un procedimiento bastante económico. De hecho, nos cuentan que están cobrando 60 centavos de dólar por reemplazar el diente. Y esto hace que la gente acceda porque es muy, muy, muy fácil pagarla. Acá, el dentista callejero empieza a limpiar la área o la superficie en donde va a colocar esta prótesis o este diente, y comienza a preparar acrílico rosado, que es un acrílico que se utiliza para hacer la encía de las prótesis. Coloca fuego, posiblemente lo que busca es acelerar el proceso de endurecimiento de este acrílico, y luego coloca el diente y comienza a poner acrílico alrededor del diente y a, con los dedos, empujarlo para que quede más unidito hacia los dientes de los lados y hacia la encía. Esto trae un problema. Básicamente, pues, no va a haber un fácil acceso para hacer limpieza de estas zonas. Se va a comenzar a acumular placa bacteriana. Esto puede hacer que se dañen los dientes que están al lado de esta prótesis. Adicionalmente, también van a haber cálculos. Se va a perder nivel de encía y, con el tiempo, esta persona va a perder, muy seguramente, los dos dientes que están al lado y lado de la prótesis. Retirando restos, un poco del exceso del acrílico, el acrílico, cuando se endurece, queda muy rígido, y si quedan zonas que estén hacia afuera, que queden puntas, pues esto va a lastimar muchísimo. Entonces, aquí lo que busca es dejar lo más liso posible la superficie para que no le vaya a molestar al paciente. Nuevamente, utiliza esta lima porque el paciente debe estar sintiendo zonas donde se ve o se palpa un poco más alta la restauración y la desgasta para que se ajuste un poco más. Entonces, el paciente se va contento porque solucionó su problema momentáneamente, pero como les digo, a futuro los problemas que va a tener los incómenes van a ser mucho, mucho mayores. Ahora quiero hablarles del otro video. Es un video de odontología en la India, y aquí vemos cómo colocan una prótesis fija en un paciente que le faltan unos incisivos inferiores. Entonces, van a colocar una estructura de alambre para servir de soporte para los dientes que se van a colocar. Hacen lo mismo, desgastan los dientes, los van a colocar sobre este soporte. Colocan también acrílico rosado y van a esperar que esto se endurezca para que quede la prótesis fija nuevamente. Pues, este video se los muestro porque acá es mucho más fácil ver lo que se está haciendo. En el video anterior, pues, solamente veíamos la parte posterior y no tenemos como mucho acceso. Pero aquí sí podemos ver cómo este acrílico queda pegado a los dientes de los lados y nos va a impedir por completo realizar una adecuada higiene. Esto, pues, es preocupante que pase, pero, pues, nuevamente les comento, es gente que no tiene acceso a otros sistemas de salud. Nosotros tendemos a pensar que esto solamente pasa en países como Pakistán o como la India o esos países que tienen dificultades socioeconómicas bastante grandes. Pero, desafortunadamente, estamos empezando a ver cosas como estas en nuestros países latinoamericanos, y lo digo específicamente en el caso de la ortodoncia. Ya vemos en muchas ciudades que hay personas en la calle colocando brackets sin ningún tipo de protocolo, sin ningún conocimiento, y, bueno, esto atenta directamente contra la salud. Entonces, si no es posible para las personas acceder a un buen servicio odontológico, pues, es mejor que no se hagan nada. Bueno, y espero que este video les haya gustado, que haya sido interesante para ustedes. Por favor, síganme. Pueden encontrarme en las redes sociales como Una Ortodoncista, tanto en Facebook como en Instagram. Nos vemos en un nuevo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!